¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a Ratón de Aquiles, bienvenidos un día más a Stellaris jugando con el DRC Apocalypse y va a empezar la acción, va a empezar la chicha ya, siento que los últimos capítulos quizás han sido un poco más aburridillos, más parados en todo caso y vamos a empezar ya a darle caña, darle caña a este imperio de aquí que bueno, parece bastante grande y de hecho es poderoso pero vamos a tratar de quitarle al menos algo de su poder y una cosa que he estado viendo es que fijaos estos como han crecido si recordáis en uno de los episodios anteriores, estos eran unos piratas igual que estos, que no tenían ningún ánimo de expandirse ni nada se unificaron y se convirtieron en un imperio súper potente, fijaos a estos como les han destrozado, que eran uno de los más grandes de la galaxia nos han reventado y bueno, vamos a tratar de preparar un poquito el tema de la invasión que vamos a realizar primero quizás deberíamos, vale, estupendo, estupendo, no voy a seguir construyendo porque quiero ahorrar, vale entonces vamos a hablar con estos de aquí, a ver si nos dan unos cuantos mercenarios un periodo de 5 años, tampoco podemos tenerlos un montonazo de tiempo, eh vale, pues voy a esperar un poco, tampoco sé dónde salen, saldrán en nuestra capital quizás uff, está tomado por saco o en la frontera más cercana, o no lo sé no lo sé, pero tenemos que ahorrar, tenemos que ahorrar, creo que estábamos haciendo efectivamente un crucero a ver si podemos hacer alguno más también por otro lado espero que si les declaramos la guerra algunos otros imperios oportunistas y aliados nuestros como Custodio de la Tierra o Etir Galactic Polti se lanzan a la guerra con ellos, porque no, sería un muy buen momento 831 no, 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 estos pesados ahora no ¿qué tenemos aquí? una nave científica que va a morir, vale, es que no venía a sacarla de allí y con esto sí nos vamos a ir nos vamos a ir lejos no sé dónde, pero lejos aquí no, ahí no, por esta zona, va, aquí yo creo que lo que normalmente hacen es este camino vale, entonces vamos a despejarlo voy a quitar a estos de aquí y a estos también anda on touch tribes empiezan a reivindicar sistemas nuestros habrá que tener cuidado con ellos esta nave de construcción está muerta ha muerto un científico, el de la nave bueno, otra cosa que tenemos que ir haciendo es el tema de los ejércitos quizás deberíamos hacer alguno más aquí seguimos pudiendo hacer ejércitos esclavos que no hay esclavos ya en los planetas tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a ir haciendo algunos aquí ya tenemos vamos a embarcarlos y vamos a llevarlos aquí a Ampaldir a esta estación ¿qué pasa? no están seleccionados ahora sí, eso es y estos 3 aquí también en verano vamos a esperar a que terminen y luego ya los traeremos a esta zona más cosillas que tenemos que ir preparando vamos a ver yo creo que realmente no mucho más tenemos ya 6 no está mal vale, está valiendo vale, y flota detectada pues nada, vamos a esperar un poquito a ver si pasan ya estos de aquí ahora ya no sé dónde están han venido, han roto nuestras naves y nuestras cosas y se han ido es que no sé si hacer más cruceros o tirar por destructores que son más baratos y realmente mantenimiento es 2 y 4 2 y pico y 4 y pico y 4 y 9 estos son más baratos voy a hacer algún destructor más a ver dónde lo van a romper todo espero que no vengan a rompernos la flota vale, costrucción completada vale que pesados son hacemos otro crucero no, perdón otro destructor los destructores son mucho más baratos van a ir aquí, ¿no? a Neckar vale, sí se van a ir hacia allá ahora, pues a molestar ahí a los otros tíos pesados estamos perdiendo bastante ingreso me gustaría tener 100 para poder drenar este sector que nos va a dar bastante mineral y sí podríamos hacer algún destructor pero bueno venga, tío iros de ahí ya, pesados es que encima vamos a conquistar toda esta zona y van a estar viniendo todo el rato que pesadumbre solo un macron sistema fronterizo vale, a ver ¿dónde hay piratas ahora? en el mejor momento ¡oh! ¡aquí! ¡aquí! aquí venga venga vamos a matarlos ahora menos 7 2.000 ¿podrían irse al espacio de estos? no que viene al nuestro venga menos 8 no me mola no me mola nada eso vamos a hacer planta de energía nueva tecnología oh, ya tenemos este recurso visible nueva investigación a ver, vamos a pausar puntos de casco de crucero más 400 puntos de casco de nave más 10 voy a coger esta tarda un puñado pero bueno encima nos están rompiendo ahora todas estas cosas pues menos ingresos todavía esto se puede aumentar de nivel es que tampoco hay mucho que hacer ¿dónde está nuestra flota? pues no le falta ¿sabes? no no le falta para llegar ahí pues se nos va a alargar la declaración de guerra los 1Tripes estos podían deshacerse de esta gentuza ¿no? que están en su espacio dentro de sus fronteras vale venga sube eso de nivel producir un poquito al menos no sé si en esta estación se podría hacer no más centros de comercio no se pueden hacer quizás podría aumentar a una nueva estación por ejemplo a ver ha hecho un vistazo ¿cuáles tenemos por esta zona? vemos aquí y Furut Chergamor quizás Furut si lo mejoráramos y Chergamor ¿qué tal? ¿cómo va? a ver ¿dónde? ah son estos bueno encima tienen bastante peña no no hombre no van a venir aquí encima a romper eso venga que ya llegamos ya llegamos venga vamos vamos viene a muerto un científico vamos a coger a ese vale vale a ver se van se han ido se han ido bueno se han ido de vuelta a su sistema natal me cojo y los voy a destrozar que pesados en el peor momento tío ahora fuera acabó la estación pirata y se acabó la flota pirata venga vámonos vámonos de aquí vamos a volver aquí a empaldir y estación científica vamos a aprovechar que aquí hay restos y eso mejorará alguna de nuestras investigaciones futuras vale un nivel el almirante estupendo por cierto los ejércitos imagino que ya estarán todos reclutados así que nos los llevamos para igualmente la estación principal que va a ser de esta zona en empaldir a ver si de hecho podríamos incluso aumentarla más de nivel sí pero no tenemos mineral suficiente vale tenemos que volver a estar en positivo eh y eso es tarea de las armas de construcción vamos a ver qué graciosos estación minera a ver dónde está esta eh estación minera y tú dónde estás vamos a hacer estación minera hay que gastar un poquito para volver a estar en positivo aquí ya que si nos quedamos ahí mucho tiempo negativo en déficit luego no vamos a tener créditos para para contratar a los mercenarios pesados que encima son los que vienen a romper nuestras cosas pero bueno y me gustaría que hubiera incluso hasta más velocidad más rápida en trapista hay un planeta que es continental quieras que no podríamos ir a colonizarlo robots y tal por cierto las tecnologías oh tres me gustaría conseguir alguna de esas genéticas que vimos en el episodio anterior que nos desbloqueó al terminar una de las bueno al conseguir una ventaja de ascenso y también necesitaríamos el tema de los robots ha muerto un gobernador el del sector vamos a reclutar uno nuevo eso mola eso mola eso mola oh ya podemos drenar vamos a drenarlo si vamos a conseguir especímenes este tipo de eventos ya lo hemos visto vamos a drenarlo sí perfecto tenemos un montón un montón un montón y ¿qué hacemos? ¿mejoramos esto fortaleza? ¿o lo dedicamos a reclutar? ¿o las dos cosas? vamos a hacer un crucero y hombre a ver a largo plazo es que vamos a necesitar esta fortaleza nos va a dar más espacios y más espacios también para edificios bueno vamos a mejorarla con un par venga nueva tecnología habitabilidad más 5% muy bueno oh ejército clon y tanques de clonación esto produciría oh tanques de clonación 4 de investigación biológica ejército clon venga estos están todavía por llegar aquí a un pardir a ver si llegan construcción completada vale menos 3 son buenas noticias eso pues bueno el ahorro que tenían el sector pues nos ha permitido mejorar un poquillo a ver la patrulla ¿dónde estás tía? todo por saco todavía ya verás todavía esperamos demasiado y se fortalecen mucho lo estoy viendo venir vale volvemos a estar en positivo estupendo vale una rivalidad nueva otra rivalidad nueva ¿qué? ¿que somos rivales ahora? vale pues venga declarar rivalidad eso nos da un poquito de influencia me parece y además creo que debería contentar un momento debería contentar una de las facciones ¿no? quizás esta ¿no? que es una más vericosa vale un momento ayuda de investigación de cuidadores ah eeeh uff 2000 tenemos 7000 vamos a quedar un poco chungos pero lo necesitamos venga estar muy justos eh muy muy justos a ver donde más podemos hacer cosillas es que sitios donde no vayan ni a romperlo realmente yo creo que no hay vamos a venir aquí a ver que tal y quizás en alguno de los mundos aquí es que habría que hacer un laboratorio vamos a quitar esta estoy pasando completamente parte eh de 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 la investigación en esta campaña pero totalmente y suele ser una de las cosas a las que suelo dar más prioridad yo en mis partidas pero quería centrarme más en la guerra estoy eso sí fabricando un montón de naves si lo reconozco que yo creo que en ninguna partida a estas alturas he tenido tantas naves y a ver que hacemos ya los tenemos aquí declaramos ya la guerra yo creo que sí ¿no? vamos a declararles la guerra o esperamos un poquito más es que no no vamos a esperar vamos directamente a hablar con estos queremos mercenarios y queremos el escuadrón de voluntarios frenéticos vale pues ya está nada más cortadas las comunicaciones vale estupendo aquí están ¿dónde? en nuestra capital con su propio comandante y una potencia de 3.300 bueno está bien vamos a venir aquí luego aquí eso es y lo mismo con esta nave vamos a venir aquí a NECAR a este sistema a ver a ver ¿cómo van los ejércitos? ¿dónde estáis? estáis aquí todos vamos a juntarnos y vamos a contratar un general estamos a punto de llegar al límite eh daño colateral más 33 a ver mantenimiento menos 20 pero inmediatamente sí señor de hecho estamos en más 1 de mineral ¿vale? y más 1 de mineral ¿de dónde sacamos ahora mineral? a ver pues de de este planeta ¿no? que para eso lo teníamos vamos a mejorar esto y esto vamos muy justitos ¿eh? vale vamos a declarar la guerra inmediatamente porque tenemos 5 años de servicio de los mercenarios así que conquista una reivindicación espérate que igual quiero más cosas ¿sabes? por ejemplo esta no, no esta ahí no podemos subirlo hacer reivindicación venga ahí está y ahora sí conquista ¿no? dos reivindicaciones que intentaremos aleatar vale invitar atacantes custodia de la tierra y estos se vienen genial oh van a venir estos a ayudarles los pios clitax o clickstack nexion bueno no pasa nada somos 3 contra 2 espero que podamos vale hecho y declaramos la guerra vale primera guerra seria de la campaña de la campaña vamos a intentar destrozarlos ahí está hemos declarado la guerra contra esos cerdos y ahora vosotros tenéis que daros bastante prisa amigos cosa que no va a pasar vamos a mandar a la nave esta aquí nueva tecnología cañón de bobina vale a ver estos recursos casco de nave eso no está mal propulsor de plasma voy a coger el propulsor de plasma no me deja ah y cual es el ah hemos terminado de investigar eso porque hemos conseguido un montón de puntos con la nave científica de esa tecnología lo suficiente es como para acabar vale vale veis con este con este evento vale estupendo más uno tío así es imposible quizás estamos pagando mantenimiento por esta gente puede ser puede ser que lo estemos pagando no lo sé no lo sé tío podemos mejorarlo a ver ya vamos a mejorar vamos a echar un vistazo aquí estoy viendo una flota hostil 4000 y 4000 son dos flotas por aquí no hay nadie ¿no? voy a avanzar voy a pasar de momento de mejorarlo y vamos a avanzar total es muy poca cosa además este sitio esta estación brutal ojo que vienen todos a saco somos 11300 agujero de gusano natural hemos detectado lo que parece ser un fenómeno subespacial que se produce de manera natural en las afueras del sistema o magus se ha formado una brecha en el mismo tejido del espacio-tiempo que ha dado lugar a un agujero de gusano según especular nuestros científicos podría ser un conducto a través del subespacio hasta otro agujero de gusano situado en alguna otra parte de nuestra galaxia esto significa que en función de donde se encontrará el segundo agujero las naves podrían viajar de un extremo a otro de la galaxia en cuestión de días por desgracia este agujero de gusano con la mayoría de su clase es inherentemente inestable cualquier nave lo bastante estúpida como para cruzarlo quedaría destrozada en segundos o si pudiéramos estabilizarlo pues esto quizás no será una no quizás tenemos alguna tecnología combate de flotas vale bueno de flotas vamos a tomar este de cacharro porque es uff tiene un poder defensivo brutal vale vale estupendo muy bien es que fijaos batería de misiles ja vale genial voy a tirar para acá y este ejército también vamos a traerlo bueno de momento no lo voy a traer vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando no me importa que tengamos un poquito de desgaste en nuestras naves vamos a seguir avanzando para seguir tomando cosas a ver si nuestros aliados se comportan en condiciones tienen aquí un par de flotillas pero uff no va a ser suficiente oh un momento tienen una de 9000 ah bueno la raiding fleet esta clorviserian ravagers se están pegando entre sí va a estar muy ajustada a esa batalla lo que no sé los clorviserian estos quienes son estos no son tengo ni idea de quienes son pero se están dando bien esas son muy buenas noticias para nosotros a ver quién gana queda aquí 1 con 6000 bueno vale espero que estos no digan ahora anda estáis en guerra vamos a atacaros espero vale en beta aquí la tenemos ya todo tomado buenas noticias y vamos ya a venir aquí a Teres y creo que voy a seguir avanzando que no voy a quedar a conquistar el planeta necesitaríamos acabar con estas flotas lo que pasa es que para eso habría que esperar a que llegaran los mercenarios venga quitamos la pausa uff aquí estamos perdiendo tienen aquí 2.000 y aquí otros 2.000 poca cosa el combate está siendo aquí ah esto lo tiene custodia de la tierra que cabrones me van a quedar ellos pues vamos a seguir avanzando tasargoid he conseguido vale estupendo es una de las especies estas que nos habían mandado buscar antes 4.000 la cuestión es que han tomado el planeta o que no el planeta no lo tienen tomado ah si ocupa el planeta ah no ocupa el planeta así y pum fácil rápido y para toda la familia tienen aquí una de 4.000 y aquí otra nosotros somos 11.300 vamos a atacar vale estos están llegando ya de hecho casi que podéis venir y atajar por aquí ahora se me han ido no sé si querrán entamblar una batalla quizás quieran esto ya es nuestro se están yendo para arriba lo que quiere decir que aquí tienen problemas espero que tengan problemas con esta gente no sé yo bueno aquí tienen una flota potente 4.300 me parece es que ah estas ya están liberadas pues yo creo que va bastante bien no sé qué demonios es esto portal es como el agujero ¿no? este que habíamos encontrado vale rasgo ganado vale por ahí una federación a la que se están asociando estos no son abiertos las fronteras vale no sé quiénes son un líder ganó nivel hay malestar en verano no quiero ponerle el edicto tío ¿por qué hay malestar? por su facción bueno vamos a poner el edicto limarcial ah no tenemos pues nada hay que aguantarse hay que aguantarse bueno esto ha subido un poquito está mal ¿por qué no podemos venir directamente por aquí? no nos dejan hay que darse toda la vuelta no sé muy bien por qué vale Ampaldir fijaos ahora es una fortaleza estelar podemos hacer una ciudadela más adelante que ya eso es brutal ¿no? a ver fondeadero astillero ¿qué necesitamos? necesitamos créditos ¿eh? batería de cañones astillero centro de comercio no tenemos ah no requiere un planeta colonizado o un enclave de comerciantes en el sistema pues no sé qué hacer no sé si hacer otro astillero o no sé si prepararme un poco para la defensa con las baterías estas academia academia de la flota experiencia inicial nave más 12 capacidad el fondeadero alcance de armas poco te creas tú que refinería de nebulosa pues no sé realmente qué hacer esta me mola lo que pasa es que quizás vamos a ahorrar un poco ¿no? puestos a construir algo quizás deberíamos construir astilleros naves ¿no? a ver vamos a hacer una cosa como esta nave va a venir esta otra la de mercenarios va a venir aquí vamos a quedarnos con esta bueno esta ya está yéndose ¿no? vamos a venir aquí ¿por qué ahí? ahí eso es ¿por qué hay que dar tanta vuelta? ¿por qué no nos dejan pasar por aquí? no lo entiendo quizás tienen algún ah van a venir estos vale Onotach tribes con Kingdom of Thrag o sea que tienen una guerra aquí estos dos bueno mejor pues a ver si ganan el Kingdom of Thrag y le quita un poco de poder a las tribus Onotach esas o como se llamen vale vale Almirante gana un rasgo vale esto lo ha tomado ya a custodia de la tierra estupendo y esto espero que sea nuestro ya vale esto no va a poner ninguna resistencia está aumentando bastante nuestras cosillas ya que tenemos un montón de piratas avistados otra vez no tío otra vez en el mismo puto sitio de antes perdón pues no hay flotas para hacerles frente así que que se queden rompiendo lo que les dé la gana tío no puedo hacer nada no voy a parar la guerra porque es que les apetezca a ellos esto lo tienen ellos ala 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 donde vas tú no sé por qué no nos deja pasar por esta zona no tengo ni idea de las causas de eso ¿tienen agente aquí? pues vamos a traer un tren en órbita vamos a traer a la gente para ir tomando los planetas y tenemos una nueva investigación vale lanzadores de protones estupendo a ver pauso y potenciador de reactor está molado bien lanzador de plasma voy a coger este vale el ejército clon está a puntito y vamos a dejarlo la verdad es que la guerra yo creo que marcha bastante bien tenemos unas cuantas cosillas conquistadas parece que nuestros aliados también van bastante decentemente o sea que genial así que continuamos la guerra en el próximo episodio nada ya sabéis espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad un buen like os suscribíos al canal y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo